Suena la campana y es tiempo de sacar los libros. Desde ahora las interacciones deben ser cara a cara. Se envían los últimos mensajes y las pantallas se apagan durante toda la jornada escolar. Desde la docencia se perciben cambios en los alumnos. Cuando la enseñanza y la tecnología convergen, surge un dilema sobre su uso, la presencia de celulares en clases. Algunos colegios ya los prohibieron en sus aulas. Esto es una estrategia realmente innovadora. En los colegios normalmente lo que pasa es que al momento de ejecutar las clases, los niños tienen este distractor de manera permanente. Y claro, cuando se le puede dar un buen uso, bien, pero no en todas las comunidades educativas funciona. La mayoría nació con una pantalla táctil en sus manos, nativos de una revolución digital que desconoce un mundo sin este tipo de tecnología. Veo Netflix, veo mi serie. TikTok, más o menos unas tres horas. Jugar juegos o ver TikTok. Sí, TikTok, Instagram, WhatsApp. Enseñar tratando de captar la atención de más de 30 alumnos puede ser todo un desafío. En Cerro Navia, la escuela, profesor Manuel Guerrero Ceballos implementó esta idea como norma obligatoria para sus estudiantes. No usan teléfonos celulares dentro del espacio escolar. Eso permite que estén muy concentrados en sus salas de clase. Permite también prevenir situaciones de molestias o acoso escolar. Creo que aquí tenemos que hacer una relación entre el uso de pantallas y el tipo de educación que tenemos. Es decir, si tú quieres sacar a los niños de esta obsesión por las pantallas, tú también tienes que preocuparte de generar un contexto educativo que sea estimulante, motivante y entretenido para los niños. Otros establecimientos como el Colegio José Toridio Medina en Ñuñoa usan el mismo concepto. Las razones son distintas, pero los resultados suelen tener similitudes. Viste considerando que teníamos altos índices de bullying entre los estudiantes a través de redes sociales, ya sea por grupos de WhatsApp, grupos de confecciones de Instagram, y eso nos empezó a producir problemas en lo que respecta a la convivencia escolar. La prohibición no es exclusiva de Chile. Suecia, Francia e Inglaterra ya han implementado medidas similares. Durante la pandemia, el uso excesivo de celulares planteó desafíos adicionales sobre su papel en la educación. ¿Qué es lo que hizo Suecia? Bueno, se saca todo y se invierte en libros en papel, material didáctico, material concreto. Inglaterra está haciendo lo mismo. Francia lo hizo en 2018. Fue el pionero en el planeta en decir, ¿sabe qué? Los smartphones en el colegio no tienen nada que hacer. El impacto de los dispositivos móviles se ha vuelto indispensable, pero su uso en exceso puede afectar negativamente la productividad y la concentración. Un estudio realizado por EducomLab y la Universidad Católica lo pone a prueba. ¿Cómo eran los estudiantes? Diez años atrás, cuando no habían teléfonos, ¿con cómo son ahora cuando hay teléfonos? Si los resultados son impresionantes, primero, la mayoría de los profesores dice que los estudiantes hoy día tienen menos habilidades sociales, interpersonales, de conversación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando gran parte de la interacción es mediada por la tecnología, las personas van perdiendo esa capacidad de conversar, de comunicar. En un mundo hiperconectado, el equilibrio entre tecnología y educación sigue siendo un desafío. Más allá de las prohibiciones, la responsabilidad parental y las estrategias educativas deben ser un plan integral.